Y bueno, nos da mucho gusto poder conversar con el economista Javier Becerril. Él es economista de la Universidad Autónoma de Yucatán y que colabora constantemente aquí en Radio Fórmula, lo cual le agradecemos profundamente. Javier, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, José Luis, Don Héctor, Raúl. Buen día. Pues muchísimas gracias por la invitación y poder conversar con el amplio auditorio. Todo el mundo está hablando de presupuesto 2025, porque este año prácticamente ya se fue. Incluso ya quedaron agotadas las arcas, dado que hubo cambio de gobierno en el plano federal, estatal y municipal. Y los que se fueron, pues no dejaron nada. Es correcto. Y los que vienen no pueden actuar porque no tienen presupuesto. ¿Cómo pinta este programa de egresos desde la federación hasta Yucatán, Javier Becerril? Mira, pues primeramente, ¿qué es un programa de egresos? Tiene que ver con la ley de ingresos, es decir, lo que recauda la federación, todo lo que colecta de dinero. Las entradas, digámoslo así. Segundo, son todos los programas de egresos en que lo va a gastar la federación. Y después esto nos dice que es la política económica de un país. Yo siempre lo he dicho, lo digo ampliamente, es un modelo populista. Si vemos los rubros en que va a gastar el gobierno federal, pues está promiando mucho los programas sociales, las becas bienestar y todos esos programas con más de 578 mil millones de pesos. Es decir, una barbaridad. Desde mi punto de vista, pues están perfilando las elecciones al 2030, tratando de hacer programas, porque no tenemos unas reglas de operación en ese rubro, por ejemplo, claras. Si nos basamos en la teoría del cambio, tú dices, bueno, ¿qué quieres lograr con esos programas? ¿Hacia dónde van dirigidos? ¿Qué es el objetivo final? Hay que recordar que hay políticas por objetivos y ¿cuál es el objetivo que persigues? Sacar de la pobreza, pues yo lo veo poco fiable. En detrimento de otros sectores que también son prioritarios para el país, por ejemplo, educación, salud, ciencia, tecnología. Imagínate tú que quieres una población económicamente activa, productiva, pues que esté muy saludable. En eso no estamos invirtiendo el dinero. Que tenga muy buen perfil para ser productivo su día a día de trabajo, está en detrimento de eso. Que estén bien preparados, que tengan elementos, que tengan la formación o las llamadas competencias, pues no estamos invirtiendo en eso. Nos detenemos, por ejemplo, del rubro de la salud. La firma del convenio de bienestar no está prometiendo absolutamente nada nuevo. Es correcto. Porque si lo vemos en el presupuesto, ahí veremos que no se va a ver reflejado ni en la compra de medicamentos, ni en que te atiendan más rápido a ti como paciente adherido al Seguro Social a través del bienestar. José Luis, y no hay un programa serio de prevención de la salud. ¿Cómo nos tenemos que prevenir antes de enfermarnos? O sea, es como tu vehículo, hasta que se descompone lo llevas al taller. No, hay que tener una prevención seria y sistemática. Y me preguntabas, bueno, ¿qué pasa en Yucatán? Pues para mí es una copia fiel y lo digo con todo respeto. Escuchamos al gobernador y siempre al final, la doctora Claudia. La doctora Claudia, es decir, es muy claro la línea que él sigue de la federación. No veo nada nuevo, novedoso, excepto esta agencia de energías renovables. Espero que sí sea real porque el cambio climático... Y que tenga recursos para operar, ¿no? Es correcto. Al final de cuentas, esta agencia trabajaría de la mano de los grandes inversores, Iberdrola, etcétera, que son los que están invirtiendo en el mundo. Esperemos. Entonces, la cobija federal va enfocada a los programas sociales, son los que primeramente que nada quiere proteger. Sí, echan en cuenta. Y por ahí algunos recursos a cultura, educación, si no sobra. Sí. Desapareciendo organismos autónomos que ya no van a poder revisar. Es impresionante. Por ejemplo, Coneval era para mí una evaluación de las políticas que te dice, ¿cómo voy? Estoy logrando el objetivo. Está siendo eficiente y eficaz cada peso que yo gasto. Estoy cumpliendo el objetivo. Una buena mediadora. Es correcto. Que te califica, te evalúa. Dice, oye, ¿no sabes qué tienes que ajustar para acá? Hay que recordar que es un ciclo de la política pública. Es desde el diseño que atiende un problema. Su implementación, la ejecución y después viene la evaluación. ¿Cómo funcionó? Por ejemplo, a mí mis estudiantes que hoy en este semestre tengo 300, me gusta que me evalúe porque yo veo áreas de oportunidad. ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo mejorar? Creces tú mismo, Javier. Es correcto. Sí, como maestro. Es correcto. Y así las políticas públicas deberían de ser cada vez más focalizadas resolviendo el problema por el cual fueron diseñadas. Y hay algo que también es grave. No nos estamos asomando al mundo. Somos un país que de pronto dejó de mirar al exterior y ya se está mirando el ombligo. O sea, políticas proteccionistas, sociales, las cuales habría que supervisar también para ver a quién le toca y a quién no debería de tocarle. Sí, es correcto. Mira, eso ya lo vivimos en los años 70's. López Portillo, Luis Echeverría Álvarez estaban hacia adentro, ¿no? Querían ver ocurrencias, modelos populistas que era gasto, gasto, gasto. Hemos visto megaproyectos que se heredaron y no son productivos ahorita. No tiene el despegue que esperábamos. Escuchamos un tren de carga y yo me pregunto, bueno, ¿qué carga vamos a transportar en la península de Yucatán? Como decía Raúl, ahorita apagó los micrófonos. Miel de abeja, sí, pero necesitamos un tren para transportar barriles de miel de abeja. Yo me acuerdo de un episodio, don Héctor, a lo mejor te acuerdas que estaba en una convención ahí en el siglo XXI de Chile Habanero para buscar la denominación de origen y un señor así muy humilde al fondo dijo, yo necesito dos trailers de Chile Habanero para llevármelos a la central de abastos de la Ciudad de México. ¿Quién me lo puede vender de todos los presentes? No producimos ni un trailer de Chile Habanero. Es correcto, José Luis. Hay productos que llamamos en economía que son elásticos y otros que son inelásticos. Elásticos que puedes estirarlos y crecer. Si ahorita demandamos, Raúl lo va a entender muy bien, teléfonos celulares a los grandes productores, queremos un contenedor, por ejemplo, teléfonos para todos los estudiantes Wadi, que son casi 30 mil, nos mandan el contenedor, seguramente, hasta grabado el nombre de cada estudiante, pero si nosotros nos piden un contenedor o mil toneladas o mil unidades de lo que se producimos aquí, pues va a decir, espérate, no podemos porque dependemos de la mano de obra, dependemos de la lluvia, de la tierra, de los trabajadores, hay escasez ahorita en el campo y quienes están en el campo, pues personas mayores a los 50 años. Ando yo haciendo entrevistas en varias comunidades y son varios los problemas que siguen. Profesor, hablando de la necesidad, hablamos de un gobierno que, bueno, pues sigue con programas sociales, becas, apoyos para todo tipo de personas, pero parece ser que podría haber un barril sin fondo, o que hay un barril sin fondo, pero, pues hablamos que de dónde, ¿se pronostica mayor aumento de impuestos o cómo lo ve usted? Sí, mira, don Héctor, su pregunta es muy buena. Bueno, desafortunadamente no tenemos una política fiscal progresista, es decir, que le cobre más a los que más tienen, e incentive a aquellos que tienen proyectos emprendedores, pequeñas empresas, que les aliente, oye, están haciendo un muy buen proyecto, pues vamos a ellos a apoyarlos tratando de reducir sus pagos impositivos, es decir, premiando a unos y castigando a otros, ¿no? O cuotas ambientales, impuestos ambientales, no lo vemos eso. Las becas que usted menciona, don Héctor, pues sí parecen un barril de fondo. Yo invitaría ahorita a todo el auditorio que nos escucha que hagan una revisión en su mesa o en su casa y digan qué está hecho en Yucatán. ¿Qué de lo que compramos está hecho en Yucatán? La sala, el comedor. Lo mínimo, pero todos los dispositivos van a resultar que provienen de importación. México depende ahora del comercio exterior, todo lo importamos. Completamente. Lo que más cuesta, los teléfonos celulares, las computadoras, los tablets, vehículos, de cualquier... Electrodomésticos. Todo, Raúl, todo viene de fuera. ¿Qué producimos? Y esto no lo digo yo, don Héctor. Somos el socio más importante de Estados Unidos. Es correcto. Pero del consumo. Es correcto. En el consumo. No lo digo yo, lo decía Raúl Prebich en 1949, que los países periféricos o el sur global exporta puras commodities, puras mercancías que sirven e importamos puros bienes manufacturados. Ahorita yo les invito, auditorio, vean las marcas de automóviles que hay. No hay ningún automóvil mexicano, ni motocicleta, ni bicicleta. Y somos 130 millones de personas. Es correcto. Que además tenemos recursos para hacerlo. Pero nadie le ha metido porque es más cómodo importarlo, es más barato traer de China. Y tenemos aquí ya un 16% del tránsito nacional, de los vehículos que circulan. 16% ya se lo comió China. Por eso viene la presión de Estados Unidos y Canadá y dice, oye, cómpramelos a mí. Ese es un movimiento geopolítico muy fuerte con este presidente electo, que hace presión y va a hacer presión. De hecho, fue él quien hizo presión. Y México, súbele el salario a los mexicanos para que no vengan a Estados Unidos. Y es del origen del incremento del salario mínimo. Él está presionando. Y lo que tú comentas, José Luis, pues sí, tenemos una dependencia impresionante hacia las importaciones. Las becas bienestar, yo le preguntaría al auditorio, ¿en qué se gasta? ¿En qué gastamos? Uno, quizás comida chatarra, si nos va bien. Otro, comprar puros dispositivos. O en esos mercados de productos de origen chino, sin ofender a la República Popular China. Pero buscamos la opción más barata. Sí, sin ofender a nadie, profesor. Pero, por ejemplo, a nivel internacional, hablamos de un Estados Unidos, un Trump que amenaza, aranceles, y un ladrillo enorme entre China, Rusia, entre Corea del Norte, Brasil. ¿Qué tanto nos puede afectar? Bueno, están muy distantes a nosotros, pero sí meten bastante más. Geopolíticamente. Pero los precios y las manufacturas baratas que ellos nos ofrecen puede afectar el mercado. Javier Becerril, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, José Luis Don Héctor, Raúl, muchísimas gracias. Es para mí un verdadero privilegio estar con usted. Bienvenido. Esta es tu casa, Javier. Gracias. Es economista de la Universidad Autónoma de Yucatán, Javier Becerril, y él sí se asoma al mundo, y con mucha frecuencia.